¡¡¡¡¡Muy buenas, amigos!!! Hoy os vamos a hablar de cómo es emigrar a China. Sí, ya sabemos que en estos momentos las fronteras de este país están cerradas para la mayoría de los extranjeros, pero muchos nos habéis preguntado cuándo se podrá regresar o viajar a este país, y hemos pensado que a lo mejor era una buena ocasión para hablar sobre el tema. Además, aunque al comienzo de la crisis del coronavirus muchos pensaban que iba a suponer un cataclismo económico para el país, parece que se está recuperando bastante bien y lo más probable es que se mantenga o incluso aumente la demanda de profesionales extranjeros. De hecho, en el sector de la enseñanza, que es donde trabajo yo, muchos profesores extranjeros se volvieron a su país en las vacaciones de año nuevo, justo antes de que apareciese el virus, y como ahora no pueden regresar, en muchos centros están MUY necesitados de personal docente. ¡Sin embargo, hay que...! ¡Buenos días! ¡Sin embargo, hay que tener en cuenta que China no es un país para venir a la aventura! Y con eso queremos decir que es muy complicado, por ejemplo, venir con un visado de turismo para luego buscar trabajo y ver si te puedes quedar aquí a vivir. Hay gente que ha hecho esto, a algunos no les ha salido del todo mal, pero es ilegal, te puede dar muchos dolores de cabeza y por eso nosotros no lo recomendamos. Por supuesto, se puede venir a China a trabajar y a vivir si tú estás en tu país y una empresa de aquí te contrata para que vengas a ofrecerle tus servicios. Y aunque hay páginas en inglés, en español y en chino especializadas en este tipo de ofertas, nosotros en nuestra comunidad de Patreon hemos hecho algunos vídeos donde lo explicamos, a menudo esta opción puede ser un poco complicada si no tienes un mínimo de formación, si no hablas mandarín o si no estás familiarizado con este país. Entonces, si tú quieres emigrar a China y quieres pasar unos años aquí, la vía recomendada por las autoridades es que primero vengas a estudiar. Lo que ha hecho mucha gente, incluido yo, es venir a estudiar mandarín durante un mínimo de 6 meses o un año, yo creo que un año es lo más habitual, en una universidad china, que son las que más facilidades tienen para ofrecer visados de estudios. A ver, es verdad que yo vine a China para hacer el trabajo de campo de mi tesis, pero entonces la universidad española en la que yo trabajaba no tenía ningún convenio con el centro chino en el que yo quería investigar. Entonces, en mi caso, matricularme los cursos de mandarín de la universidad de Wuhan me permitió residir legalmente durante un año y mientras tanto hacer otras cosas. A nosotros entonces no nos controlaban demasiado si íbamos a las clases o no, y la verdad es que yo fui bastante pirata con esto, aunque hoy en día están en un plan mucho más estricto. Es decir, ahora es más probable que si te matriculas en un curso y los profesores no te ven el pelo, acabes teniendo problemas e incluso te cancelen la visa. Venir como estudiante universitario implica pagar más de 2000€ de matrícula, aunque también puedes pedir las becas del gobierno chino. Aparte también puedes buscar ayudas en tu país para venir a estudiar a China, que a veces las hay y muy buenas. Las becas del gobierno chino son bastante fáciles de obtener si superas los cursos, y suelen incluir la matrícula, el dormitorio y un poquito de dinero para sobrevivir. Además, si vienes como estudiante, otra ventaja entre comillas es que muchos campus universitarios de este país ofrecen dormitorios que pueden servir como lugar de residencia legal. Y de esta manera es mucho más sencillo completar todo el papeleo. Pero he dicho que es una ventaja entre comillas... ¡Pero he dicho que es una ventaja entre comillas porque, aunque ahora las cosas han mejorado mucho, cuando llegué yo a algunos dormitorios de algunas zonas del país en desarrollo quizás no estaban en las mejores condiciones. Aquí siempre tienes la posibilidad legal de alquilar un apartamento, pero eso suele implicar más dificultades para obtener el permiso de residencia. Porque el dueño de la vivienda tiene que firmarte toda una serie de documentos, tiene que acompañarte a la comisaría... Y a veces las agencias inmobiliarias te pueden ayudar con todo esto, pero suele suponer más dolores de cabeza, sobre todo si no hablas mandarín. Una vez que ya estamos con el curso de mandarín, que suele ser de lunes a viernes, unas cuantas horas al día, si lo que quieres es buscar trabajo ya, como sea, puedes aprovechar tus ratos libres para conocer gente que se dedica a los negocios, visitar empresas... Pero si te ofrecen algo tienes que tener en cuenta que seguramente tendrás que volver a tu país, o por lo menos tendrás que ir a Hong Kong para poder solicitar el visado de trabajo. O sea, en China no es tan fácil pasar de un visado a otro, y esto es algo que nos afecta a todos los extranjeros. Para que os hagáis una idea, si yo abandono mi visa de trabajo para tener una visa familiar por estar casado con Lele, esto sí lo podría hacer directamente, es una de las pocas excepciones que hay, pero el visado de reunión familiar no me da el derecho a trabajar. Y si yo estoy con un visado de familia y me ofrecen un trabajo, para poder tener un visado de trabajo tendría que ir a España o ir a Hong Kong para completar todo el procedimiento burocrático. Así que para los que estabais pensando en la vía del braguetazo, de conocer a un chino o china, casaros y quedaros aquí, la verdad es que la cosa tampoco está nada fácil. Si no tenéis tanta urgencia por conseguir trabajo, lo que podéis hacer es seguir estudiando mandarín en la universidad hasta completar 4 años y obtener un título de lengua y cultura. Estos programas de grado, que los ofrecen cantidad de universidades y gozan de un nivel bastante alto de reconocimiento en todo el país, te pueden abrir puertas bastante interesantes. Yo estuve 2 años y además repetí el primer curso porque no tenía tiempo para estudiar, pero tuve algunos compañeros que siguieron hasta completar los 4 años y graduarse, y ahora tienen unos trabajos que casi me dan envidia y todo. Además, en algunas universidades te ofrecen la posibilidad de estudiar la lengua durante un año y luego pasar a cursar un programa de grado o de máster en mandarín. Y algunos diréis, ¡Pero esto es una locura! ¿Cómo vas a pasar a estudiar una carrera en chino después de sólo un año aprendiendo el idioma? Pues os sorprenderíais de la cantidad de estudiantes venidos de países en vías de desarrollo que optan por esta vía. Yo en mi clase tenía gente venida de África, del sudeste asiático y de Asia central que hicieron esto y también les ha ido bastante bien. Por lo que me contaron algunos de ellos más tarde y otros que ya lo estaban haciendo entonces, la cosa no era precisamente fácil pero recibían mucha ayuda de profesores y alumnos y al final se las apañaban para graduarse. En otra provincia también conocí un programa de máster en telecomunicaciones que atraía a muchos estudiantes llegados del este de Europa, y para ellos era igual, se las veían durante un año con el mandarín, luego pasaban a hacer el máster, se las arreglaban como podían con los profesores, pero ellos decían que estaban muy contentos porque aprendían mucho, y de hecho en algunos de esos programas participaban empresas chinas punteras como Huawei. Y ya que hablamos de estudiantes internacionales, una cosa que me alucinó a mí durante aquella primera estancia en la Universidad de Wuhan es la variedad de nacionalidades que te podías encontrar allí, porque los principales países de procedencia eran bastante diferentes a los de Europa. Yo al principio tuve amigos de Angola, de Kazajistán, de Laos... ¡Era muy interesante, de verdad! Pero luego conocí a un mexicano y a un sueco con los que pasé mucho tiempo porque nos entendíamos bastante mejor. Yo creo que en esa etapa, cuando todavía no te manejas bien con el mandarín, es normal tirar de relaciones con gente de tu parte del mundo. Pero también es verdad que cuanto más tiempo pases hablando inglés o español, menos se lo vas a dedicar al mandarín, y esto podría jugar en tu contra con el tiempo. Y si me permitís el consejo, yo no dejaría pasar las oportunidades que suele haber en las universidades chinas para hacer intercambios de idiomas con estudiantes chinos. Muchos estudiantes chinos quieren practicar inglés o español y son muy amigables con los extranjeros. Sí, yo creo que es bastante fácil encontrarse con ellos en los campus universitarios, y yo a veces he oído la queja de que ¡Guau, es que estos estudiantes chinos sólo te quieren para practicar! Pues, ¿Qué queréis que os diga? A mí como inmigrante me parece que está bastante bien que vengas a otro país y quieran hablarte en tu idioma, ¡No sé cómo lo veis vosotros! Yo creo que si tienes interés en aprender mandarín es una oportunidad de oro. Vale, ¡Muy bien! Hablamos inglés o mi idioma durante una hora, y el tuyo durante la siguiente. ¡Win-Win! Yo tuve bastante suerte, entre comillas, porque conocí a Lele después de sólo dos meses y pico desde que llegué aquí. Y vuelvo a decir suerte, entre comillas, porque aunque ella me ayudó un montón con prácticamente todo, también hizo que me volviese un vago con el idioma. Además, yo desde el año 2011 al año 2015 no tenía nada claro que me iba a quedar a vivir en China. De hecho, nosotros volvimos a España, pasamos un año allí, y como ya os hemos contado en otras ocasiones, no nos fue bien económicamente y volvimos aquí para trabajar. A ver, también hay que reconocer que muchos extranjeros en China trabajan mientras estudian, cosa que es ilegal. Yo no voy a echar piedras sobre mi propio tejado, pero vamos a decir que durante todos esos años como estudiante en este país conocí algunos centros en los que se impartía español, y esto supuso una gran ventaja a la hora de que yo pudiese regresar como trabajador. Aunque también hay que tenerlo en cuenta que yo para entonces me defendía con el mandarín, tenía un título HSK5 que se suponía que era un equivalente de un C1, y ya tenía un título universitario de posgrado, lo cual también ayuda mucho. China es un país que sin ningún lugar a dudas da prioridad a los inmigrantes con un buen nivel de formación o especialización. También hay gente que quizás no tiene formación universitaria, pero que destaca por una experiencia laboral excepcional, y ellos también se podrían encontrar con facilidades para venir. Pero, en general, si no estás bien preparado y no te defiendes un mínimo con el mandarín, pierdes muchos puntos. De hecho, a los extranjeros en China se nos puntúa de acuerdo con nuestro currículum. Los permisos de trabajo son de nivel A, B o C, dependiendo de lo que ellos consideren que tú puedes aportar al país. Y si eres un profesional de nivel A, puedes tener más facilidades para los procedimientos burocráticos. Yo desde que vine a trabajar he estado en el nivel B, y a menos que haga grandes aportaciones como investigador seguiré ahí. Pero al margen de la categoría en la que estemos, todos los extranjeros podemos llegar a solicitar la residencia permanente. Y esto quiere decir que durante 5 años estaríamos exentos de tener que renovar el visado y el permiso de residencia cada año. Y, además de esta manera, yo podría dejar mi trabajo y buscar otro, por ejemplo, en otra provincia, con mucha más libertad. ¿Y el hecho de venir a trabajar a este país implica que te tienes que poner a tope con el mandarín sí o sí? Pues no, y de hecho yo creo que en este país no se nos exige hablar la lengua oficial. Es más, mi nivel de mandarín ha empeorado en los últimos años, ¿Verdad, Lele? ¡Sí! Es que como Javi es profesor de español y tiene colegas de su país, apenas habla mandarín. ¡Claro! Es que en mi lugar de trabajo quieren que hable español. ¡Hombre, también valoran que me defiendan mandarín para los cursos de primero, por ejemplo! Pero al estar casado con una hablante nativa y vivir en un campus rodeado de estudiantes de inglés y de español, el mandarín no es una exigencia para mí. ¡Hombre, también es verdad que yo he perdido sobre todo la capacidad de leer, que es precisamente una de las más valoradas por las autoridades! Porque si tienes una buena comprensión lectora en chino, puedes acceder a grandes oportunidades académicas y profesionales. Por supuesto, poder entender a las personas y hablar con ellas también es muy importante, pero es que hoy en día en el mundo laboral muchas cosas se hacen a través de chats. Y si eres capaz de leer y escribir en chino, ya tienes superada buena parte de la barrera del idioma. Sin embargo, como inmigrante en este país yo creo que hay otra cuestión muy importante a tener en cuenta, y es que muchas de las personas que llegan de fuera no se quedan. Por ejemplo, hay muchos occidentales que por mil razones no se acaban de adaptar. Algunos no pueden aguantar el nivel de contaminación, otros tienen problemas con el hecho de que este sigue siendo un país en vías de desarrollo. Y también hay quienes no soportan las costumbres, las normas y las leyes locales. Entonces, un problema que me he encontrado yo a lo largo de estos años, que tampoco son muchos, es que buena parte de mis conocidos, amigos y colegas ya se han ido. Y además, como trabajador dispuesto a quedarme unos cuantos años más aquí, e incluso a labrarme una pensión, si es posible, a veces me doy cuenta de que no tengo los mismos intereses que muchos inmigrantes occidentales que vienen para uno o dos años. Muchos trabajadores extranjeros no quieren tener seguridad social o pensión en China, y esto puede ser un problema para gente como Javi. Yo, en el último centro en el que he estado trabajando, que era una empresa privada, intenté ver si había más profesores como yo interesados en tener la seguridad social, las pensiones y otras prestaciones básicas, pero yo creo que la mayoría estaba satisfecha con el seguro sanitario comercial que nos daban. Porque tener los 5 seguros, o Wixian, como lo llaman los chinos, implicaría pagar más impuestos y mucha gente no estaba dispuesta a ello. Ojo, que luego si te vas del país y no vas a regresar, te pueden devolver todo ese dinero que has pagado a través de impuestos. Pero aún así la idea no convenció a muchos y no pudimos hacer presión para que nos lo diesen. Entonces, aunque yo en lo personal me pueda llevar bien con muchos trabajadores extranjeros que están aquí de pasada para unos pocos años, a la hora de la verdad me doy cuenta de que no buscamos lo mismo, y eso puede suponer una barrera considerable. Y a lo mejor algunos estaréis pensando, ¡Pero vivir en China es súper complicado! ¿Cómo te has quedado allí? Pues porque hay muchas ventajas, por ejemplo, a mí no me preocupa demasiado el mercado laboral. Sé que hay bastantes ofertas para gente como yo, y en estos momentos puedo elegir dónde trabajar. Sólo esto para mí ya compensa muchos de los dolores de cabeza burocráticos a los que me tengo que enfrentar. Además, tengo la suerte de que trabajo más bien poquitas horas, gracias a lo cual puedo dedicarme a YouTube. Pero luego también hay cosas como que, pese a ser inmigrante, me siento muy aceptado, y se me respeta y aprecia bastante sólo por ser profesor. Y yo sé que mi punto de vista no tiene por qué representar al de otros españoles afincados en China, pero es verdad que también me he encontrado con unos cuantos que destacan precisamente estos aspectos. Yo vine a China a investigar por gusto, pero ahora estoy aquí trabajando también por necesidad. Es decir, soy un inmigrante, y no me hubiese quedado aquí si no fuese porque hay cosas positivas. Y para mí lo mejor de todo es la gente, me encanta la gente de este país, y por eso estoy casado con uno de ellos. Que a lo mejor en el futuro cambiamos de opinión y volvemos a España, que por cierto a Lele le encanta, ¡Pues no os digo que no! Pero de momento nos quedamos aquí, y es bastante probable que nuestro hijo o hija pase al menos sus primeros años en este país. A lo mejor el o ella de mayor cuando visite España se enamora de aquello y quiere quedarse, ¡Pues fantástico! Al fin y al cabo es lo mismo que me ha pasado a mí, y lo que les puede estar pasando a muchos chinos que han ido a España a estudiar o a trabajar. ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡Hasta luego!